estamos llegando a la primera estación del tren aquí en el estado de montana mis amigos y nosotros debemos de coger el 2 vamos a irnos ya muy cerca de canadá y esta es la estación del tren aquí en montana la primera estación aquí a bordo carretera y está en este pueblo miren que se llama chalvik ahí se encuentra rampla a 30 millas ok no vayan a ir muy rápido porque vamos a pasar por el lado de la estación porque como les acabo de mencionar vamos en búsqueda del 2 porque es lo que ya nos dio lo que ya nos marcaron aquí entonces aquí lo encontramos mira los 2 el 2 y ya aquí vamos en dirección este veníamos en dirección sur y ahora nos toca coger en dirección este para allá debemos de girar en una milla para allá queda el pueblo que se llama leverage el cual ya pasamos por ahí está como a una hora y 10 minutos de aquí ya esto es estados unidos y aquí pues encontramos lo que es la aquí la la pilot que ahí también puede ahí también puede ir uno a suministrar combustible y aquí está la lo del tren a la izquierda no es una estación grande estos a 40 millas todo esto es a 40 millas a 40 millas y aquí está lo del el nombre del pueblo ya ahorita cuando estemos en el 2 ya nos vamos buscando buscando más hacia el lado de minisota para esa parte y donde estuvimos la vez pasada fue para lincoln nebraska más allá nosotros vamos buscando la 2 la 2 la 2 la 2 la 2 la 2 y aquí es solo aquí solamente para girar para arriba entonces debo de cambiar más rápido irme aquí estar atento que el puente tenga la altura suficiente pero si está ese camión allá si está ese camión ahí que eso quiere decir que sí aquí es donde debemos hacer el giro estar atento el tráfico del que viene allá del que viene allá del que viene allí solo que allí allí vamos a quedar en una en una loma porque hay stock los que vienen de allá no tienen stock y los que vienen de allí tampoco lo tienen porque para allá es como el centro del pueblo y aquí está el centro del pueblo y aquí está lo del lo de 309 miles ahead turn right on montana 25 east 4th avenue north ahí está lo del puesto de información ese es el amigo que corta el pasto ellos cortan el pasto para que no crezca mucho para que le hace mantenimiento y aquí nosotros ya cogemos el 2 ya este es el 2 y nos dio una y nos dio que y nos dice que a 35 millas vean y nos dice que ya en 300 millas debemos de girar a la derecha entonces 300 millas nos toca irnos por este 2 miren muy cerca de canadá y aquí es al 45 y fuimos fuimos y aquí ya cambia 70 mirenlo y en la noche 60 otra empresa de trigo aquí ya en el estado de montana esto es montana aquí no estamos en canadá no este es el estado de montana ya dejamos el interestatal 15 y aquí ya nos vamos el próximo pueblo está a 42 millas y vean tenemos tráfico de camión por aquí porque es lo que nos marca siempre el gps el gps no nos va a ir a meter por donde no tenemos tráfico y eso allá lo miran muy bien el tren de la sabana de montana mis amigos ahorita pasamos la estación aquí en aquí en en y este es del petróleo miren este va para allá este va para allá debe venir cargado porque viene otra al fondo empujándolo si viene otra al fondo empujándolo miren mirenlo ahí mirenla ahí otra locomotiva entonces petróleo petróleo quien sabe para donde lo llevarán si lo llevarán para una planta refinarlo pero aquí así va para otro estado porque aquí puede salir para el estado donde está la casa blanca amigos sí señor toda esta sabana es de montana y al fondo ustedes van a ver una trilladora de trigo estamos en el 2 en dirección este es decir más en dirección más para para michigan vamos más para Ontario pero nosotros vamos para Chicago para Chicago a llevar esta este viaje este trae carga ancha ah no pero pasa miren pasa bien pasa sin problema hay que tener el volante duro se dieron cuenta porque eso lo del aire que genera le mueve a uno el trailer y le alcanza de estabilizar a la parte de adelante tener ese volante con ganas esa esa trilladora está en todo el centro de la sabana y creo que por ahí pasa el tren por ahí por ahí pasa el tren nosotros no pasamos por ahí nosotros pasamos un poquito más en la parte de arriba vean si nosotros pasamos ya por la parte de arriba y ahí llega el tren buenísimo buenísimo otro tren en la sabana de Montana mirenlo aquí es otro tren ya aún permanecemos en la 2 en dirección este y aquí va el tren miren este es el el segundo y no se sabe cuántos más iremos a encontrar en este en este trayecto este va vacío ahí cargan carros en estos en estos en estos que van ahí cargan carros y al parecer viene viene otro detrás de él viene otro o está estacionado pero ahí viene otra locomotiva empujándolo wow el otro va a estar estacionado o viene detrás de o viene detrás de este en el estado de Montana seguimos seguimos en Montana el tren que acabamos de ver ahorita va para allá para esa estación y aquí nosotros estamos ingresando al pueblo al pueblo ya creo que se llama Arby cario que se llama Arby Montana miren ahí está el pueblo ahí está el pueblo no llama Arby no llama Arby y respetamos la velocidad que es de 55 kilómetros 35 millas estamos en el estado de Montana miren aquí 35 millas como muchos pueblos hay casino es lo típico de de Canadá de Estados Unidos casino 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 y seguimos en la 2 miren ahí está la 2 esto es un seguro aquí no se imaginan lo rica que es esa pizza según como uno la quiera pedir precio de no lo digo no lo digo amigos ah eso es otra Pilot ahí se puede parquear uno casino otro casino bueno aquí ya entramos a 25 miren entonces ahí ya nosotros reducimos la velocidad 25 millas que es 40 kilómetros opalay que hermoso que hermoso y grande este pueblo se ve que es grande no se sabe cuántos habitantes tenga tocará hacer la búsqueda para compartirles a ustedes pero este es el nombre vérenlo vérenlo aquí debemos buscar el lado de irnos a donde nos vamos o nos acaba de cambiar el semáforo nos acaba de cambiar el semáforo y esto se ve que es un depósito de trigo grande una una trilladora de las muchas que hay en las zonas vamos a aprovechar para tomar agüita un poquito aprovechamos y refrescamos el paladar porque es mucho el bla 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 pero créanme créanme amigos que de esta manera mucha gente ha conocido la verdad de este trabajo porque les digo han recibido información no quiero profundizar en eso Canadá miren ese es otro paso fronterizo que hay para Canadá aquí en Alberta aquí en Alberta no estamos en Montana pero por ahí todavía se sale para Alberta para Alberta Canadá nos dice que para allá y aquí voy a permanecer en la derecha hasta que se acabe el carril grande este pueblo es grande esta palomita que así pensé que no volaba pensé que no volaba la paloma de la paz ahí nos está dando una alerta y ya les voy a decir cuál era creo que ah no que un carro está parando cerca de aquí al frente pero yo creo que es en el otro semáforo aún el gps nos dice que debemos continuar derecho que no nos debemos de desviar creo que era aquí donde estaba diciendo que el carro estaba parando o que el tráfico estaba parado y aquí ya nos cambia aquí ya nos cambia a 35 35 son 75 no y así vamos saliendo de este lado de Montana los del cemento miren miren una compañía que se dedica a cargar cemento aquí en Montana hay para el tren el tren el tren el tren este ya es otro y va para la estación que pasamos hace poco la verdad está largo 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 y esta carretera está bien angosta toca ir muy bien concentrado porque miren lo angosta que es en esta parte la línea está prácticamente marcada como a 10 centímetros de la orilla entonces hay que ir súper concentrados sin perder la dirección de el carril ya este es otro otro que va aquí a la derecha y la carretera sigue siendo muy angosta por eso hay que estar muy pendiente de ella muy pendiente el que lo viene siguiendo tener el timón bien no como muchos que manejan así o así no tengan el timón bien siempre les recomiendo ese punto al tener el timón bien si se pincha uno lo puede sostener y poderse orillar aquí es prácticamente imposible otro tren les comparto otro tren les comparto otro tren mirenlo aquí 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 y ese va ya en dirección contraria ese va en dirección west oeste mirenlo ahí y también lleva trailers ahí encima miren eso es como como las empresas devuelven así las empresas devuelven los trailers miren y les sale más económico mandarlos en el tren que enviar un driver con con el con la caja vacía o muchas veces lo llevan para otro terminal ahí va la locomotiva empujándolo mirenla aquí ahí es una zona de descanso que tiene wifi gratis solamente se ingresa está aquí a la a la izquierda miren usted entra y va al baño ya después se va a la zona de descanso utiliza el wifi muy bueno y la verdad quiero decirles que en Canadá no hay tantas hay muy poquitas pero aquí hay muchas